hola bienvenidos compañeros del metal aquí tenemos un vídeo dedicado a call of duty modern warfare 2 vale visto desde la perspectiva de un manco sí señor está jugando mucho el call of duty o sea lo que podemos jugar que es el acceso anticipado a la campaña y está impresionante si pueden ver esto en 4k como lo vi yo bien como se ven esas piedras lo van a flipar muchísimo se ve extremadamente bien el con y en este vídeo vamos a dar pinceladas de lo que podemos obtener si completamos las misiones son los premios que nos van a dar vale ahí les dejo el vídeo chicos y vamos al lío ya sabéis que el día 20 salió con acceso anticipado la campaña del call of duty modern warfare 2 y voy a mostrar sin spoiler entre comillas los premios que nos dan por completar las misiones en con una dificultad predeterminada vale con la que viene por defecto no es la fácil o sea sería una dificultad intermedia lo vamos a ver a continuación y vamos al lío bueno chicos aquí tenemos las misiones con una dificultad profesional completada y vamos allí dice que al completar la primera misión que se llama ataque nos darán como recompensa una tarjeta de visita que se llama determinación desde eso vale ahí la tienen si alguien se las ha completado en otra dificultad que por favor vaya diciendo en los comentarios que premios nos irá dando eso es importante también porque así nos enteramos todos dice por completar matar o capturar nos van a dar un emblema lo hecho hecho está y sale ese ghost y por completar por completar a remojo no siri nos darían un consumible que es una ficha de xp de px doble no sé exactamente por cuánto será de una hora supongo pero bueno esto lo veremos dice técnicas de espionaje nos irán dando lo que viene a ser otro consumible que es una ficha de xp doble de armas por completar frontera nos darán una tarjeta de visita que se llama conexión en cadena luego como recompensa tocha al completar protección del cartel nos dan al operador chui vale está bastante chulo parece que tiene un traje guile luego por completar la misión apoyo aéreo nos darán lo que viene a ser una ficha de px doble lo mismo que la otra no sabemos cuánto tiempo no sabemos por cuánto tiempo es aquí punto caliente nos van a dar px doble de armas vale luego por completar reconocimiento por fuego nos darán la tarjeta de visita de gas las tarjetas de visita bueno si están bien y por completar violencia en el momento preciso nos dan a la operadora nova ya la teníamos en la beta ya la habíamos podido ver en la beta es una chica que tiene una enfermedad de la piel pero se ve bastante bien la verdad y me parece bien el gesto que han hecho el sin nombre nos va a dar una ficha de px doble otro consumible y vamos a la misión aguas oscuras en la cual nos van a dar otro consumible en forma de xp doble de armas que no sabemos tampoco por cuánto tiempo va a solas o por completar a solas nos van a dar las operaciones de shadow company una tarjeta de visita vamos con fuga de prisión y nos van a dar como recompensa al operador reyes estos operadores vamos a poder utilizar en el tanto en el warzone como en el multijugador en retrospectiva nos van a dar otro consumible en forma de xps doble equipo ghost vamos directamente y nos van a dar a huge como operador vamos a la siguiente tras o sea finalizar la misión la última misión será cuenta atrás vale y nos van a dar ese ese esa arma esa modificación de un m4 que se llama unión protectora fusil de asalto parece un m4 por la culata pero como ya saben las modificaciones de armas en este juego son tan especiales que no podemos asegurar que sea un m4 hasta que no lo podamos utilizar ya sabéis que se ha desbloqueado también lo que viene a ser las skins de las nuevas armas la bola google ice y con podréis conseguir por todo youtube las armas y sus lo que viene a ser sus skins sus pinturas tanto las que podemos desbloquear las normales como las últimas vale no las voy a sacar aquí para no hacer spoiler y otra cosa que también nos dan al completar toda la campaña nos van a desbloquear las cinemáticas de todas y cada una de las misiones del juego vale que están bastante chulas aquí tienen el menú donde podremos se ve ya el menú del warzone el nuevo warzone ese warzone 2.0 y obviamente no podemos entrar y podemos ver el menú del multijugador bueno chicos este ha sido todo el vídeo de nikon hacks no mato nikon hacks y espero que haya sido de su agrado es el primer vídeo del canal voy a seguir trayendo vídeos nuevo contenido de todo lo relacionado con los shooters del momento vale aquí estamos sí señor y aquí seguiremos nos vemos en el campo de batalla adiós